Este fin de semana Rusia inició el proceso de vacunación entre sus ciudadanos y Reino Unido justo lo está empezando ahora, principalmente personal de salud y sectores vulnerables. Con esto, diciembre del 2020 pasará a la historia como el mes que la humanidad inició el proceso para intentar solucionar la pandemia de COVID-19. Sin embargo, para muchos, la vacuna los ha hecho pensar que un día después de recibirla podrán decirle adiós al cubrebocas y regresar a su vida de antes, algo muy alejado de la realidad, pues todavía nos va a llevar un rato a alcanzar la vida como la teníamos. Aunque todo será más sencillo si cada quien pone de su parte. Lo primero que hay que entender es que el COVID-19 permanecerá con nosotros muchos años más y que la ciencia está apostándole no a desaparecerla, sino evitar que su contagio provoque más muertes, por lo que relajar las medidas de prevención no es una opción. Hacer una vacuna lleva entre 10 y 15 años, pero en esta carrera contra el coronavirus, la ciencia lo logró en un proceso de un año aproximadamente y, a pesar de los éxitos, habrá que esperar a conocer la reacción de la población conforme se vayan vacunando. ¿De cuánto será la inmunidad para cada uno? ¿A quién no le hará nada la vacuna? ¿Y qué pasará con los hospitalizados? Pues recordemos que es una vacuna, no un antídoto. Ahora pensemos en la distribución, en donde cada persona tenga las mismas oportunidades de recibir la vacuna, pues solo administrándola a la mayoría, será que podamos hacer frente a la enfermedad y, sobre todo, alcanzar una inmunidad colectiva suficiente para evitar la propagación del virus. Entonces, dejemos que las matemáticas hagan su trabajo. Supongamos que se logra vacunar a unos 100 mil mexicanos diarios. Esto nos daría un total de 3 millones vacunados al mes. Si somos alrededor de 126 millones, estamos hablando de 42 meses o tres años y medio en quedar todos vacunados. Eso claro, contando que las vacunas lleguen, que no haya vivales que se las roben para comercializarlas por fuera, que alguno busque hacer una campaña o política con ellas y, claro, los que no quieran vacunarse, pero sí seguir viviendo en sociedad. ¿Estamos perdidos? Para nada. Por fortuna, la ciencia y el conocimiento ya encontraron la luz al final del camino. Pero, como diría Ignacio López Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, al final, la vacuna eres tú. Así que hagámosle caso al doctor Alejandro Macías. Usa cubrebocas, ten sana distancia, lávate las manos, ventila espacios cerrados, evita multitudes, haz ejercicio y cuida tu salud. Pues de esta solo vamos a salir si trabajamos en equipo. ¿Será que se pueda? Paco, las noticias que diste hoy, ya prácticamente la cancha, bueno, el balón está en la cancha de los ciudadanos. Sí, la verdad es que no entendemos. Es de verdad muy triste, porque además de todo, cada una de esas noticias estaba acompañado de un señor que decía que sí, que claro, que había que utilizar el cubrebocas y no lo traía, ¿no? Exactamente. La vacuna es un atenuante, pero no es la solución. Yo coincido contigo, hay que apostarle mejor a un tratamiento. Ojalá llegue pronto, pero de verdad, si no hacemos algo como sociedad, aunque llegue el mejor presidente, la mejor administración, la sociedad no va a poner eso. Estoy de acuerdo. Gracias, Quique. Gracias, Quique.